Cuando suena el acordeón es lo cachango y es asunto delicado y la vino está con la boca cerrada y anda de ojos revoleado 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 cuando venga Camunda sacando pecho no hay ambiente pa' adentrar tiene miedo a las mujeres que hayanío y ya están por disparar 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 La María en un rincón está entrompada porque no llegó a Ñandú y el franel aprovechando la volada la convida con Bermú 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 y esta baila que te baila la Juanita con los zapatos prestados y allá afuera en la portera dragoneando un milico atravesado 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 Ahora sí llegó el moñato que faltaba peinado y bien afeitado Dejó el baile a la mitad en el florezo y se largo pa' estos lados 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 Y está el baile, está la boca de parejas y hay más gente pa' adentrar Y te cobran quince reales que eres perro sin derecho a protestar Sin derecho a protestar sin derecho a protestar, 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 sin derecho a protestar.